¡Huequita boliviana se va a la primerita! ¿Acaso por qué te quiero, te he de adorar, prenda mía? Acciones quitan pasiones y matan las ilusiones Acciones quitan pasiones y matan las ilusiones Algún día llorarás de no haberme querido A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino Tú me haces sufrir, tú me haces llorar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Y que se venga la segundita ¿Acaso por qué te quiero, te he de adorar, prenda mía? Acción quita pasiones y matan las ilusiones Acciones quita pasiones y matan las ilusiones Algún día llorarás de no haberme querido A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino Tú me haces sufrir, tú me haces llorar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar